Muy buenas, bueno, estamos Ikeri aquí, Aldebaran y aquí, aquí a los micrófonos. Aquí sin movernos. Aquí sin movernos. Yo te propongo que charlemos media hora, poco más así, de cualquier tema, pero siempre referenciándolo a la escena. Me parece genial. Por ejemplo, veníamos hablando, sin tener un guión claro, pero más o menos referenciándolo a la escena, y veníamos reflexionando un poco sobre las diferencias de lo que es esta parte de 500 personas con esta misma parte de hace dos años de 5.000. Diferencias de ruido, de comportamiento de gente, es una parte distinta, eso está claro. La parte del miedo que puedas tener por el COVID o la COVID es muy distinta. Yo no sé en qué punto, si a partir de 1.000 personas ya es una parte grande y la gente se comporta como lo que decías tú. Pues este bar ya está suficientemente lleno, venga, pues a petarlo, porque la gente se ve atraído a esos bares que están ya llenos. Y justo lo estábamos retomando en el que yo creo que el estado actual de la escena es, siguiendo este paralelismo, es de una parte pequeña. O sea, no hemos roto, no hemos roto, los que vienen a la escena son los Asteres y Obelis, los cuatro galos. Eso es. Los irreductibles, los que estamos aquí. No somos capaces, o no tenemos mecanismos o no conseguimos arrastrar a más gente que los irreductibles. Pero hasta cierto punto, salvando las diferencias, es entre comillas normal. O sea, al final te planteas que en la vida diaria de cualquier persona que le plante en su ordenador delante de su tal, lo primero que tienes es a mano y más fácil tienes las opciones para navegar y para jugar, que es lo que el 90% hace, lo más popular. Mira, ahora, a cualquier chaval o quien sea, le planteas, dices, mira, vamos a divertirnos haciendo música. Pues igual si empiezas hablándole de teoría musical y por qué hace una cosa y por qué no hace la otra, te manda la porra. Lo matas. Claro, ahora, pero coger un juego, ponerte a jugar cuatro partidas, es decir, mira, es que realmente no necesito aprender más allá de dos minutos para divertirme con fulanito menganito que tiene su consola en casa, que no les interesa para nada cualquier producción que pueda hacer, porque tienen eso. Entonces yo quiero jugar con mis amigos, que la inmensa mayoría tiene su aparato en casa y vamos a jugar. Entonces... Es que como actividad lúdica, yo estoy completamente de acuerdo. Solamente un matiz. Y es que para mí lo que es la escena o la producción digital en sí, tiene un significado más profundo que lúdico. Para mí no es solamente pasar el tiempo. O sea, es una forma de expresión que queda en el tiempo y que te define incluso más que en lo que pasas el tiempo bien o mal. O sea, las creaciones que tienes, la evolución que vas haciendo, los conocimientos que vas teniendo, el cómo cada vez eres más capaz o menos capaz de expresar o de crear lo que quieres, cómo consigues hacer alguna creación de la que te sientes orgulloso. Eso, en una retrospectiva de 10, 15, 20 años, pues está en otro plano que ver series, ver películas, porque tú pasas a ser, pasas a desarrollarte tú. Sí que estoy de acuerdo y es complejo que no es lo mismo que el tiempo que tienes que invertir en no divertimento para luego divertirte o conseguir hacer una canción, un gráfico 3D o cualquier creación. Pues claro, es difícil, es difícil. Es difícil que ahora mismo cualquier persona interesada emprenda ese camino que puede ser muy complejo, que nadie le guía, que nadie le guía y al final termine cristalizando en alguien que dentro de 10 años esté en unos micrófonos como estos, pues comentando la salud de la escena o cómo está la creación o no está la creación. Aquí los que estamos, de una manera u otra, los que hemos presentado en esta parte, que ha sido muy reducida, yo lo he hecho por un sentimiento de responsabilidad, porque tal como ha sido, yo pensaba que iba a haber muy poca participación y quería aportar mi granito a que los creadores sigamos teniendo presencia y sigamos teniendo fuerza. Y ahora es más importante que nunca porque al haber poca participación se ve mucho más. Entonces, aparte que ya, hombre, a ver, esto es como todo, ya contábamos con las cartas boca arriba, sabiendo dentro al menos de la mayoría de gente relacionada con la escena que suele venir y que al final tenemos entre todos trato, ya sabíamos quiénes venían y quiénes no venían o quiénes por lo menos no tenían intención de venir. Sí, sí, sí. Entonces, dices, bueno, ¿quiénes vamos a venir? Tú y yo. Sí, sí, sí. Y alguno más perdido. Entonces, dices, jo, ¿qué dices tú? Al final es un poco de aportar el granito de arena. Y dices, bueno, pues si yo quiero que el año que viene haya algo, pues me tendré que presentar este año o tendré que aportar. Si no, este año no hay nadie en la mitad de las categorías y el año que viene en unas circunstancias semejantes puede pasarte lo mismo, no hay nadie. Y si no hay nadie, entonces, bueno, pues igual mañana estamos hablando aquí de la partida de League of Legends del vecino. Bueno, sí, sí. Hace muchos años, cuando yo todavía no tenía sentimiento de pertenencia a la escena, se daba una cosa que yo creo que es un mito. Y, bueno, creo que fue real, pero ahora obviamente se ha perdido. Y es que cuando se acercaban las parties, la deadline era muy tarde. Y había muchos grupos que terminaban las producciones de una u otra manera en party. O sea, venían el jueves y el viernes y el sábado estaban currando hasta la hora de la proyección, que era la hora en la que tú presentabas. Yo nunca lo he entendido, porque la party no es un sitio, y menos una grande como la Euskal, no es un sitio donde tú tengas tus herramientas para producir en condiciones, donde puedes hacer tu música porque no tienes ni la acústica ni nada, puedes hacer tus gráficos, te faltan librerías, te faltan de todo. Ahora, lo que sí entendía es que los grupos sceners que hacían demos, que sale de combinar tres o cuatro habilidades distintas, claro, es que tampoco tenían tanta capacidad de juntarse tanto. Y se juntaban en la party para terminar de dar los flecos, últimos bocetos, cómo queda la sinformización de la canción, etcétera, etcétera. Y estaban parte del tiempo de la party produciendo. Pero es normal, al final todo el trabajo individual que puedes adelantar, entiendo que obviamente es con el objetivo de decir, vamos a llegar el primer día y con todos los deberes hechos. Y que luego solo sea aquí el... El sociabilizar un poco dentro de lo que es la scen, el disfrutar de las producciones de otros, de las actividades. Sí. Yo lo que es la creación in party, sí que es cierto que nosotros ya llevamos mucho tiempo y ya tienes unos conocimientos que te permiten hacer una producción en dos, tres días. Y que una persona que va a entrar en la party necesitaría mucho tiempo para hacer algo un poco de un nivel para poderlo presentar. Pero vamos, este año para mí ha sido muy distinto en ese sentido. En el que sabía que la participación iba a ser bajísima, bajísima, pero no solamente en scen. Es que en scen, si lo comparamos con juegos, pues es que juegos no se ha presentado nadie. O sea, ha desaparecido todo el montón de gente que suele haber ahí metiendo matralla y traca y cualquier actividad. No hay actividades prácticamente... Lo hablábamos esta mañana. Si la party está descafeinada en algunas cosas, pues lo que tenemos es una demostración de que se puede organizar una party con las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero para que se parezca a una party normal, aquí falta muchísimo de todo. Claro, pero al final es normal. Al final es eso, de 5.000 a 500, la inmensa mayoría de la gente que te viene es gente que precisamente, potencialmente, te va a participar en juegos, que es lo que hablábamos. O sea, no hace falta tener una masterclass para apuntarte al Street Fighter. Es que de 5.000 a 500, las participaciones que ha habido en scen no se han visto reducidas en ese porcentaje. No, claro, o sea, ha habido menos participación, por lo que hablamos, porque precisamente tienes gente que no ha venido, o sea, al final, Debi, por ejemplo, no ha venido y hubiéramos tenido, 99% seguro, un multicanal más, un Wild Compo más, un HQ más, algún gráfico también. Mínimo esas tres. Luego presenta gráficos 3D también a veces, también se presenta tal, entonces es una persona que participa en muchas cosas. Y como él, otros tantos. O sea, si hubiera venido Melu, por lo mismo, hubiéramos tenido, por tanto, hubiéramos tenido tal, claro. Pero realmente eso es, el porcentaje de falta ha sido muchísimo menor. Sí, sí, sí. Mucho, mucho menor. Pero esto es como los votantes, o sea, el votante aférrimo de toda la vida viene y vota. Aunque granice, aunque tenga que ir a la pata, coja. Claro, entonces, pues bueno. Y el que es un poco, según me cae bien o no me cae mal, pues si hace sol, se va a la playa. Lo dicho, o sea, es la participación de cualquier parte pequeña, cualquier hipuzcoa o cualquiera, o sea, realmente los números vienen a ser muy parecidos. Sí, sí. A mí durante mucho tiempo, la verdad que sí me ha preocupado el tema de que la participación sea bastante, bueno, de que sea un área que parece que siempre va adelgazando, ¿no? Lo que es la creación. Lo que ocurre es que ahora lo miro con otra perspectiva. Y ahora sí que pienso que es un área que ha adelgazado mucho, pero es que lo que queda goza de buena salud. Sí, pero, hombre, esto es como todo. Al final todo el mundo le gusta tener descendencia. O por lo menos, idílicamente, en todos los ámbitos se busca tener alguien que tome el relevo, ¿no? Que eso lo hemos hablado cien veces. Sí. Ahora, si no hay un relevo claro como tal, es por culpa nuestra. O sea, a ver, las cosas son como son. Si ya partimos de la base de que hace años cuando venían estos grupos de gente grande no se te ocurría ir donde ninguno a preguntar, oye, joder, ¿y esto qué has hecho tal de puta madre? Oye, ¿y esto? A preguntar tus dudas. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo tal? Ni de broma. O sea, igual te mandaban a tomar por culo porque no. O sea, secretismo puro y duro. Yo no tengo tan claro el hecho de que sea culpa nuestra. Es decir, igual es posible que la SCEN como tal sea un fenómeno que se ha dado como los dinosaurios que estuvieron su tiempo y su tiempo pasó. Cambiaron las condiciones que había y su tiempo pasó y aguantaron miles de años después pero ya en declive y desapareciendo. Entonces, el tema de la SCEN ya no solamente llevaba a lo que es propiamente SCEN sino incluso a creación. Ha seguido el camino contrario que yo he pensado que iba a seguir. Cuanto más herramientas más potentes tenemos menos creación. O sea, menos creación, menos creadores, obviamente menos innovación pero bueno, eso es discutible. Pero menos producciones en número en todo, no solamente en la EUSCAL, en prácticamente todo. Y bueno, ya en la industria de la música ni que contar pero ya no solamente la de la música, la digital, los gráficos, todo en general. Y cuando lo piensas atrás, echando la vista ya muchos años atrás, 20 o 30 años atrás, ya como hablando como el abuelo Cebolleta, yo hace 30 años tenía un tutorial de Impulse Tracker impreso y con eso me buscaba la vida para hacer mi puñetera canción mala, muy mala. Ahora, tengo al tiro de, ya ni siquiera de click, al tiro de móvil, si me aburro, puedo ver 50 tutoriales muy bien hechos para componer cualquier canción con unas librerías infinitamente mejores que lo que yo hubiera compuesto en 2, 3 o 4 años de aprendizaje. Y sin embargo, el resultado es que que ha desaparecido toda esa gente que da el nuevo relevo que lo que dices tú, o sea, gente que ha desaparecido y yo creo que es algo ya un poco como generacional, no depende de nuestra actitud o nuestra nueva actitud, si hemos hecho, si no hemos hecho, si nos hemos puesto a disposición de las nuevas generaciones. A mí nadie en el tema de Sten, nunca nadie me ha negado ayuda y nunca nadie me ha dado ayuda. yo cuando he ido donde alguien a preguntarle cómo haces, he entablado muy buenas relaciones, he compartido muchos conocimientos, pero nunca nadie se me ha abierto y sin embargo, en los últimos años el giro que hemos venido dando un poco a esto es intentar hacer conferencias, intentar llamar la atención a la gente, talleres y cualquiera que se interesa mínimamente, más allá de la party, se le da soporte pues un poco para buscar las nuevas generaciones. Es la historia de siempre, al final, si Mahoma no va a la montaña, la montaña era Mahoma. La montaña era Mahoma. La montaña era Mahoma. Claro, o sea, yo cuando he preguntado también, cuando yo he tenido mis dudas, al final, sabiendo a quién tienes que preguntar, preguntas y a mí nadie tampoco nunca me ha negado nada. Por suerte, no me puedo quejar y cuando me han preguntado a mí, obviamente tampoco lo he negado, o sea, a ver, entiendo que lo mismo que eso, a mí también me gusta que los demás aprendan. Hace muchos años sí pasaba, era un oscurantismo muy grande, la gente se callaba las cosas como lo había hecho. Digo, me he tirado yo aquí un año para aprender esto, ¿cómo te lo voy a decir aquí? Y ahora, en ese sentido, es lo contrario. Pero, yo sé lo que quería antes, comparas lo que había antes, que tomaste, luego, bueno, los premios eran de la cuantía que eran y el secretismo, porque mira, qué pastizal me voy a llevar. Sí. Bueno, es muy libre, cada uno puede hacer lo que quiera. De todos modos, claro, luego no protestemos porque el día de mañana si te presentas tú solo, te digan, mira, no, es que no lo vamos a hacer porque estás tú solo. Y es lo que ha pasado con muchas categorías y en muchas otras áreas. Y es normal, claro, pues para una persona, para eso no te hago un, ¿no? Te cojo, te hago el ingreso todos los años y se acabó. No, sí que es cierto, aunque a mí me parece un poco triste, pero año tras año pasa lo mismo. Sí que es cierto que, es que el dinero es importante. El dinero, y si es bastante dinero, puede llegar a ser el motor D. Ahora mismo, en las Olimpiadas, hay muchísimos países que no presentan un tío que corra 1.500 en atletismo. Claro. Muchísimos países y no pasa nada, no les pasa nada. Sale uno bueno, lo ponen. Si cualquier país quiere poner corredores en las Olimpiadas de 1.500, pero cualquier país, cualquier país, Togo, el que sea, el Principado de Mónaco, te digo yo que si crea, que si en su liga les coge y les pone unas becasado como las que tenemos aquí, pero las multiplicas por 10 y por ganar un meeting pues le pones 500.000 euros o un millón, igual te gastas 30, 40, 50 millones, que no sé si es una burrada, pero yo estoy seguro que si te gastas 50 millones de euros en invertir en deportistas desde la nada, en cuatro años tendrás un tío que te corre 1.500 como para ir a las Olimpiadas. Y eso, lo bonito es que sean deportistas, que sean amateurs, que el talento se abra... Gente que se interese. Que se interese, pero la pasta... Es la clave, pero eso ya no, hace ya tiempo que no se da. Correcto. Se ve, o sea, al final yo creo que las últimas casi generaciones que nos pudimos interesar fueron un poco las nuestras y, hombre, alguno más jovencito que ha venido después. Pero eso, gente al final un tanto proactiva y que decía, joder, mira, voy a investigar de esto, ojo que me interesa, voy a mover, me muevo, pregunto y, bueno, luego llegas donde llegas. Es que nosotros hemos sobrevivido a nuestro tiempo. O sea, cuando yo empezaba a crear no había prácticamente creadores de 30 años, no había ninguno. Eran todos gente de 18, 20, 24, cracks, gente muy buena en programación, en todo, los grupos esceners, había alguno de 30 y han ido creciendo con nosotros. Peinando 40 no estaban casi ni los organizadores y cerca de 50 de la ciencia ficción porque nosotros probablemente estamos aquí más tiempo del que nos corresponde. No sé por qué, no sé por qué y no sé si habrán nuevas generaciones. Yo he visto en el tiempo que llevo en la party, te podría decir uno, dos o tres ejemplos de personas que les he enseñado yo a utilizar programas desde que ya tenía cierto conocimiento, han tenido un bagaje de 3, 4, 5, 6, 7 años y yo les he visto nacer y morir. O sea, hemos sobrevivido a nuestros hijos o estamos sobreviviendo a nuestros hijos. Pero es normal, al final, al final, nuestro ya es vicio o no sé, aquí tenemos lo X. Yo creo que... Es dedicación. Sí, y aparte que yo volvía a nosotros ya tenemos una serie de conocimientos que nos es relativamente... Es como los grupos estos esceners que te presentan una demo te la hacen en tres días porque ya tienen todo el bagaje de un montón de años de copilar, etcétera, etcétera. Yo las producciones las hecha en dos días. Claro, pero es por lo que dices, al final, teniendo la herramienta y teniendo los conocimientos que te evita sentarte cinco minutos a hacerte algo. Mira lo que tardé yo en montarme el web y te haya los vídeos preparados, pero joder... realmente si me siento de cero me preparo un web medianamente decente, yo no te digo un top ten, pero algo medianamente decente con lo que competir con cualquiera que se ponga ahora mismo y te digo, mira, no hay nada y voy a presentar algo. Eso es así. Yo las he hecho en dos días no es lo mejor que he hecho, tampoco es lo peor, pero es suficientemente bueno y para haberlo hecho en dos días pues está bien. Claro. Participas, sigues aportando tu granito de arena, buscando un poco... yo al final con el paso del tiempo no sabes las cosas dónde pueden ir o dónde no pueden ir. Igual sale una remesa de chavales, dos, tres, cuatro, cinco nuevos o gente o que le llame interés y esto... pues a mí sí que me gustaría que fuera un área con muchísima participación y gente de seguido. Y a ver, si gente hay. Realmente ahora tú te pones a mirar de las 500, 40 personas que hay y gente que tenga conocimientos y que haga algo, hay gente. Hay gente. El tema es que yo veo que no... quizá igual al final es por igual por la educación o por las circunstancias, por lo que sea. Pero es gente que no tiene quizá esa misma proactividad que hemos tenido los demás. Entonces, claro, si yo vengo aquí, yo me siento ahí en mi sitio y me pongo a mirar las HQs de ayer, que había cuatro, porque guay o cualquier otra cosa. No cuenta que están como solos uno o dos. Pero yo me voy a ver, tengo que hacer música. Y yo me digo, hay cuatro tíos y cuatro temas aceptables. Y dices, joder, es que, ¿para qué me voy a presentar si lo mío, pues desde mi punto de vista, no llega a la altura? Entonces, va, pues no me presentó. Ya. Entonces, lo uno por lo otro, ahora, porque igual te presentas y lo haces mejor que los que están. Sí. O das un primer paso. Es una decisión personal que es compleja. Es compleja porque muchas veces quieres presentar algo de muy buen nivel. quieres tirar el árbol de un solo hachazo. Eso no puede ser. Y eso no puede ser. O sea, si tienes suerte y la haces de puta madre. Eso no puede ser. Pero si no, olvídate. Pero bueno, eso sí. Y pasa, hay gente que dice, no, si no voy a, no me voy a ganar, pero si no tal, no me presento. Entonces, así es cuando luego realmente no se presenta ni Dios. sí, sí, porque pensando sobre el tema, lo nuestro es un poco extraño porque realmente no nos mueve un móvil económico que al principio, pues obviamente, joder, cuando tú te empiezas a interesar por lo que sea, por los gráficos y ves que tienes un concurso a seis meses vista en el que te dan, no 300 euros, que no es tan mal, pero si te dan 500 u 800 euros, eso para un chaval de 18 años o de 20 años representa mucha pasta que se pueden pagar muchas cosas con ese dinero y se puede pagar un ordenador o un viaje o unos estudios si te descuidas y con esa perspectiva igual sí le dedicas un tiempo con un objetivo claro a tu hobby. Claro, si no lo tienes, al final, por desgracia, la presión, la presión se necesita para sacar diamantes. A mí me gustaría que no fuera necesario, pero se necesita y de una de otra manera vas a tener que invertir muchísimas horas para aprender, para llegar a un nivel mínimo, mínimo. Entonces, no sé cómo va a evolucionar esto. Me parece difícil que puedan surgir esceners igual que nosotros, surgirán otros distintos y no sé de dónde o no sé cómo, pero tal y como nos hemos hecho nosotros, lo veo muy difícil. Eso es, no de la misma manera, con la misma intención, pero bueno, al final, hombre, alguien habrá, yo entiendo que el día que digamos, venga va, pues hasta que este año ya no me presento porque no me apetece y habrá alguno que vea y diga, joder, mira, si es que en HQ hay uno y entonces sí que habrá alguno que asome la cabeza y diga, mira, pues ya que solo hay uno, me voy a presentar porque me va a ver aunque sea un segundo premio. Y es bueno, y entiendo que es gente que al final, que a muchos solo les mueve precisamente el tema económico, pues bueno, pues oye, pero igual, de esa primera participación viene una segunda y luego una tercera y luego una cuarta. Ahora claro, volvemos adelante, esa gente que aparece que si no tienen el producto ganador no se presentan. A mí esa filosofía de vida no me va, o sea, no me va, ya lo he sufrido durante mucho tiempo y en escena especialmente que ir a por los premios porque te genera un montón de polémicas y al final todo es a por el premio, todo es por la pasta. Entonces tampoco es eso. Yo tengo aquí mis producciones guardadas, al menos lo que es el final, lo que es el proyecto muchos los he ido borrando porque no quería recaer en el hecho de reciclar lo que tenía hecho o volverme a usar lo mismo. Pero yo tengo, por ejemplo, en gráficos 3D es lo que se notaba más. Tengo gráficos 3D hechos con polígonos básicos que los he presentado. Y dices, vamos a ver, obviamente que no voy a ganar con esto, no voy a ganar ni de broma. Pero precisamente lo que dicen, mira lo que he hecho. O sea, he cogido la herramienta de cero sin tener ni zorra y siguiendo un tutorial del YouTube y me he hecho una bola del mundo que gira con no sé qué. Y a la parte siguiente, yo sé que no voy a ganar y a la parte siguiente en vez de hacer una bola del mundo me dice una oficina y me dice un ordenador. Bueno. Sí. Hace mucho tiempo se hablaba de que cuando estaba el tema de las competiciones pros y había pasta, pero también se veía por otra parte, había otra corriente de gente que quería que la escena fuera algo más abierto y no tan cerrado. Entonces estaban preocupados en que entrara más gente. En hacer dos competiciones en paralelo. O sea, hacer una competición genérica en la que se animara a todo el mundo que presentara aunque fuera cosas hechas en una hora, en una fast y luego una competición con un corte que se presentara en los cinco sitios, una selección de todo lo anterior para intentar, porque si no la gente como que no se atrevía a presentar. Es muy curioso porque de esa idea al final lo que terminaron fue surgiendo las fast, que no deja de ser un primer pasito para presentar tu cosa. Oye, he hecho un gráfico en una hora, me ha ayudado a uno, me ha ayudado a otro. si las fast estuvieran tuteladas por alguien que sabe, si en esta mesa de aquí decimos, oye, mira, fast música, si no tienes ni idea, está aquí en Yaldivaran, te van a echar una mano para que hagas tu primera canción con dos estos. Estoy seguro que se presentarían incluso en esta parte dos, tres o cuatro curiosos a ver qué pasa. Ya se planteó en su momento el hecho, cuando estaba todavía en el antiguo foro, no en la comunidad que hay ahora, pero ya se planteó en su momento intentar apadrinar, ¿no? Apadrinar, de alguna manera a la gente, un poco quien esté interesado que preguntarías. Un Padawan, sí, sí, ya me acuerdo. Eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, el efecto de llamada fue más bien malo. Ninguno. Sí, el resultado fue, lo que ocurre es que nunca sabes hasta qué punto manejas el marketing. Y luego, al hilo de lo que estábamos comentando de los concursos, que sí, que movían mucho porque había mucho dinero y eso genera interés, pero cuidado, que es que el que haya dinero, volviendo con el ejemplo que ponía del atleta de 1500, es que tenemos ejemplos de Olimpiadas, España mismo presentó el paquito, aquel que había, que le nacionalizaron a un alemán en las Olimpiadas de invierno, que sacó tres o cuatro medallas y al tercer día ese tenía de español, lo que podía tener de, podía haber ido por Rusia, por Cuba, por Alemania, pero bueno, tenía un familiar y se le nacionalizó. Y luego pasó lo que pasó, que iba, iba de, de farropado de lo que se metiera hasta arriba. Entonces, el problema de que tengas ese dinero es que, y que lo que se mueva sea el dinero y sea el resultado, es que va a pasar lo que va a pasar. Que al final, en Togo, irá un tío al 1500, pero será uno nacionalizado, que se mete por todos los lados, porque le da igual, no, no siente un amor por el atletismo o lo que fuera, sino que pues, es por su resultado de que tiene que correr los 1500 en ir a las limpiadas. Entonces, si yo personalmente, si hay que sacrificar participación en pos de una participación más sana y menos interesada en lo que es la competición puramente dura y cruda, o la pasta, yo me quedo con la visión mucho más poética y la pasta fuera. Fuera. Aunque la quisiéramos tampoco la hay, o sea, que no... Yo no enseño, creo que los premios son en metálico, además. Bueno, pero son premios que están bien, pero no son premios que te hacen estar tres meses currando. No, no, para nada, pero obviamente valoras el tiempo invertido en circunstancias normales, quiero decir, claro, no venir aquí a... No salen a cuenta. No, no, no. Eso no salen a cuenta. No está pagado. Pero aquí he visto 3.000 y 6.000 euros en premios, en animaciones, y eso es ya para movilizar, coño, a ver, 3.000 euros, puedes movilizar a tres tíos un mes a 1.000 euros el tío. Si fuera un prototipo de un videojuego, te haces un prototipo majo, o sea, con ese presupuesto. Totalmente. Sí, sí. Totalmente, pero bueno, al final luego es lo que tienes, ¿no? Gente que te viene por ahí que viene solo por la pasta. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Entonces ya, sí que, terminas de matar el hecho de que la gente que esté aquí ahora mismo te participe porque le apetece o diga, mira, voy a hacer algo. Sí. Ahora, bueno, al final, un poco a raíz de lo que hablabas de las fast, ya se dijo alguna vez, pero igual realmente lo ideal sería plantear los primeros días con las charlas, con los talleres, como ya se dijo, y el deadline, en vez de tenerlo como ha sido, como está esta vez y todas, que es el primer día, última hora de la tarde, tenerlo más retrasado para que quien pueda asistir o en el propio taller o después, porque se le echa una mano, pueda precisamente presentar algo. Sí, lo que ocurre, sí, lo que ocurre es que yo veo que, por ejemplo, en la Euskal, es que es una parte, que es lo que comentabas tú antes, que te viene un núcleo duro de cuatro, cinco, siete personas que saben seguro que van a venir a su rollo o a sus juegos o a su descargar su anime o a sus otras actividades o lo que fuera, y luego te vienen una serie de personas que van de pegado y o tienes clarísimo que vas a ir a unos talleres o si no, aquí estás como atontado, tienes actividades por todos los lados y estás con tus amigos, tus colegas y cuando se te pasa la parte y dices, joder, si lo llego a haber sabido hubiera ido al taller de yo qué sé qué, de mod o de aprender música. Aunque se anuncian además en las redes sociales y en un montón de sitios, yo creo que en general nadie, no es que no le presten atención, pero que pasa muy desapercibido, por mucho que lo muevas todo lo que tú quieras, a no ser que sea algo que realmente te llame mucho, mucho, mucho la atención, no te paras a leer todo el contenido que publican diariamente. No, 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 imposible y menos en la Euskal. En las partes más pequeñas hay, de hecho históricamente yo las personas que he visto que se han involucrado en la escena vienen de esas partes, es muy difícil, es muy raro, en la Euskal siempre hay, por ejemplo en HQ siempre hay 20 participantes, 25, y de los cuales son unos 7, 8 van cambiando cada año, son nuevos, presentan un año, no ganan y no vuelven a presentar más y luego hay otros 12 que más o menos son conocidos, un año falla uno pero se mantienen, o sea, en la Euskal, en las más pequeñas es en las que puedes dar igual un trato más personalizado a la gente, no estás con, no estás con tanta historia de Euskal y tantas actividades y bueno, pues incluso alguien dice, joder, pues es una oportunidad, coño, este tío que ha hecho una canción que está chula o que ha hecho un gráfico que está chulo, joder, si es que me está explicando cosas, tengo que aprovecharlo. Es curioso porque a raíz de eso, muchas veces siempre se ha dicho en la megafonía o cuando se han hecho charlas, cuando ha surgido la oportunidad siempre se ha dicho, oye, estamos en tal sitio, joder, o sea, sin ningún problema, acercaros, hablamos de lo que haga falta, preguntar, se echa una mano y realmente, prácticamente nunca ha venido nadie. Claro, sí, yo no creo que sea tampoco un tema de marketing en sí, que sí, obviamente con una buena campaña de marketing mejoraría, pero hay otras áreas que han subido como la espuma, como la espuma y han gozado de un marketing o de una capacidad de marketing parecida a la que tenemos nosotros. Entonces, que igual nuestro tiempo como tal ha pasado pues como pasó el tiempo del escriba en la edad media o pasó el tiempo del bibliotecario no sé qué, pues puede ser, puede ser, puede ser que demos ahí un reducto de algo que ya ha muerto y no lo sabemos, no lo sé, no lo sé, pero yo tampoco la achacaría tanto a falta de marketing o de llegar, no la achacaría a la falta de llegar porque yo no sé dónde está realmente el público potencial. Yo miro ahora mismo estas filas y las personas que hay me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, pero hace 20 años me hubiera sorprendido mucho la media edad que estoy viendo aquí porque hace 20 años la media edad era 15 años más joven, o sea, hemos crecido nosotros con la parte y nos la hemos traído nosotros, pero yo no sabría, ahora mismo me pones un reto de decir, oye, búscate, vete fila por fila y qué perfiles quieres para encontrar cinco nuevas escenas de gráficos o de lo que sea, no sabría, no sabría cómo buscarlos, dónde encontrarlos. Y sin recurrir a la gente que sabes que está ahí sentada, que sabe del tema, que ha presentado y que ya no presenta pues porque no le apetece. Ya. Porque detrás nuestro, un poco más atrás se están todos los paquetes. Sí. Sí, sí, sí. Han presentado muchas cosas y sabes que si la idea es coger a uno y decir, mira, he encontrado a un hombre, eso ya es cual contra él. Ahí estás tirando un terreno abonado, ahí ya sabes que se te va a responder. Claro, pero coger una persona entre comillas desconocida, alguien que no sepas nada de esa persona y decir, venga, voy a levantar la mano y a coger a alguien, ¿qué tal? Ahora mismo tú te das un paseo y no hay prácticamente nadie, yo creo, que esté dedicando el tiempo a hacer algo diferente, a jugar o a ver, yo qué sé. Sí, hombre, sí que es cierto que otras áreas, joder, el primer día de party consiguió, le quedaban unos juegos que había dos o tres participantes y subió aquí al micrófono este y la lió. Es que eres muy bueno haciendo marketing. Ahí está, ahí tienes la habilidad de Zellkop comoador, que era el que estaba hablando. Es un crack. Que te vende todo y oye, un subterreno lo hace genial, no hay discusión. Sí. Hombre, habría que pensar por cuento hay que ficharte porque este, el cerco le pones en juegos y te los llena. En la cagafalta. Le pones en lanzamiento de azada y también. Yo lo que oí que en la, ahora va la última presencial que llevó el área de Isma, la de otras actividades porque no estaba y que también lo petó. Sí. El tío lo hizo de puta madre, claro. Si a él le ponemos, yo estoy convencido, si a él le ponemos en demo escenes. Sí, sí, que sube la participación. No sube la participación seguro. Al doble. De una manera o de otra, el tío se lo curra. Sí, sí, sí. Sí. Igual nos hace falta un celco. Hombre, mal, mal, no vendría. No vendría. Sí, sí. Eso decía el entrenador, ahora que estoy en los Juegos Olímpicos, el entrenador americano de los anteriores, decían, oye, pero es que tienes, tienes muchos aleros tiradores y no tienes pivos. Y dice, mira, mientras me des jugadores buenos, yo los hago jugar. Déjame. Lo importante es que lo hagan un pase por el aro. Eso es. Ellos ya encontrarán, si son buenos, encontrarán, a no ser que sea una cosa exageradamente que juegues con chavales de 1,80, todos, ya encontrarán manera. Pues sí, no sé si le has dado al REC. Sí, le he dado al REC, le he dado al REC. Llevas un ratito grabando. Pues sí, ya llevamos un ratito hablando de... Media hora. Media hora hemos dicho que íbamos a estar, ¿no? Media hora, sí. Y allí está sentado el señor Ivón, que si vendría, podría dar también su punto de vista. Pues sí, pero ya... Yo le he mandado mensajes hace un rato, pero no me ha hecho ningún caso, no me ha leído, no me ha querido leer. Por lo menos hemos hecho uso de lo que nos han puesto, que es un lujo tener esta infraestructura, estos micrófonos, aunque luego sea una grabación que no se vuelva a oír. El 90% de las fotos no se vuelven a ver, tampoco pasa nada. Habría sido un delito, también toda la vida dando por culo para hacer cosas de estas y para tener una opción y luego el daño que lo ponen no usar nada. No usar nada. Pero bueno, está bien, esto habría que haberlo descubierto ayer y podríamos haber hecho charlas semejantes todos los días. Por lo menos darle difusión en nuestro grupo, pues sale, que alguno cuando va en el metro o en la ducha, pues oye, ya tenemos ahí unos pensamientos que hemos lanzado que no están mal. Eso sí. Pues yo creo que me voy a despedir porque estoy bastante enganchado a lo del boxeo art y estoy haciendo unos modelados y te voy a seguir metiendo caña. Hay que pedirle a Cuyacu la grabación y habrá que aprovechar y subirla. Está en YouTube, ¿eh? Está en YouTube. Está en YouTube, sí. O sea, habría que compartirla o lo que fuera, pero bueno, darle la salida que se merece. Sí, porque el grupo con el que suele venir yo, los palmeras, que no son escenas, joder, me tienen bien fichado y ya me han mandado el enlace con la charla y también con las producciones de ayer. O sea, está ya en YouTube. El vídeo resumen que hizo Ato será entonces. No sé si es el vídeo, yo creo que es el directo y las proyecciones de ayer. El de Twitch, dices tú. No, está ya en YouTube. Otra cosa es que sea... Lo de Twitch no era directo, lo de Twitch era el diferido. Ah, hizo Ato un vídeo de media hora por un modo resumen. Pues a mí en el WhatsApp me han mandado eso, los dos enlaces de las cosillas que, vamos, que me tienen fichado. Pues nada, habrá que compartirlo y esto es lo mismo, esto habrá que editarlo y subirlo no me haga falta. Ok. Devolvemos conexión a los estudios centrales. ¡Hala!